Cien días rodeo, pibre, cherry, can, su pluma de plata estilo marvoro Eres ese algo que mi mente ha estado imaginando Desde cuando Eres ese algo y ya no tengo que estar esperando Ni soñando Cuando apareces todo brilla Qué privilegio es poder mirar Esa sonrisa va a iluminar Todo lo que alrededor está Y a recorrer el universo Al derecho y al reverso Jamás he visto otro cuerpo Que fuese eso así tan perfecto Solamente hubo una plática Para poder darme cuenta Sin duda puedo justificar Que eras mi persona favorita